Hola, buenas, bienvenidos al canal de La Cocina Rambo. Acabamos de hacer unas croquetas de jamón y huevo que está brutal. Abajo en la cajita de descripción lo dejaré todos los ingredientes. ¡Venga, empezamos! Venga, ya tengo una cacerola en el fuego. Le vamos a echar 75 gramos de mantequilla. Le vamos a echar unas cebollas bien picadas para adentro. Y lo vamos removiendo. Ahí, que se vaya haciendo bien la cebollita. Ahí, la mantequilla que se acabe de deshacer. ¡Madre mía, cómo huele, chicos! Por favor, qué cosa más rica. Lo vamos a dejar aquí 4 o 5 minutos, que se poche bien la cebolla. Y unos minutos después, ya lo tenemos. Mirad, madre mía, qué cosa más rica. Ahora le vamos a echar 75 gramos de harina. Y lo vamos a estar moviendo bien para que no se queme. Venga, lo vamos a rehogar bien. Ahí. Y este paso a hacerlo bien para que luego no sepa harina. Y una vez que tengamos la harina rehogada, le vamos a echar 750 mililitros de leche. Poco a poco, ¿vale? Así, le vamos echando poquito a poquito. Venga, un poco más. Venga. Lo podéis echar en dos, tres veces, que no hay problema. Venga, le damos así unas vueltecitas. Y le echamos más leche. Y le echamos más leche. Ahí. Le echamos otro poco. Hacemos lo mismo. Lo vamos moviendo bien. Vamos. Venga. Le echamos la leche que nos queda. Ahora le vamos a echar un poquito de sal. No mucho, porque el jamón, ya sabéis que es salado. Y un poquito de nuez moscada. Ahí. Y lo seguimos moviendo. Y le voy a echar también un poquito de pimienta blanca. Esto ya al gusto. Si no queréis echarle pimienta, no se lo echéis. Y lo seguimos moviendo. Y mirad, cuatro o cinco minutos después, ya lo tenemos. Ahora le voy a echar 180 gramos de jamón picado. ¿Vale? Ahí lo veis. 180 gramos. Y le vamos a echar dos huevos cocidos, que están muy bien picados. Y lo seguimos moviendo. Madre mía, mirad el relleno de la croqueta, que rico va a estar. Y mirad, otros tres o cuatro minutos después, y ya lo tenemos. Lo acabo de probar y está estupendo. No hace falta echarle sal ni nada más. ¿Vale? Apagamos el fuego. Y venga, vamos a echarlo en una fuente. Y ahora, en una fuente, lo vamos a borcar. Ahí. Venga, lo esparcimos bien por todos los lados. Así. Perfecto. Le ponemos un poquito de papel de cocina por encima, que siempre toque la masa. ¿Vale? Ahí. Y una vez que tengamos puesto el papel, lo vamos a tener aquí fuera, durante una hora más o menos, para que se enfríe un poquito. Y después lo vamos a meter en la nevera, de un día para otro. Y 24 horas después, ya lo tenemos. Le vamos a quitar el plástico. Ahora, aquí, dos opciones. Podéis coger un cuchillo y hacerlo cuadradito, o con una cuchara y hacer las cocletas normales. Cogemos un poquito de masa. Y ya os digo, aquí lo podéis haceros más gordas o más pequeñas. Lo podéis hacer como queráis. Y una vez que cogemos la masa, aquí en un bol he echado cuatro huevos y lo he batido. Y aquí tengo pan rallado. Y aquí tengo pan rallado. Venga, lo metemos para adentro. Y ahora con un tenedor, lo vamos a pingar bien. Así. Perfecto. Y de aquí, al pan rallado. Le echamos un poquito de pan rallado por todos los lados. Venga, así. La cogemos, la hacemos aquí un poquito de forma así, de croqueta. Ya os digo, el tamaño, podéis coger la cantidad que queráis. Venga, un poquito más. Así. Perfecto. Y ahora en otro plato lo vamos poniendo. Venga, vamos a hacer otra. Cogemos otro poquito y lo metemos para adentro. Lo mismo. Le echamos bien de huevo. Así. Y la pasamos al pan rallado. Le echamos el pan rallado. Ahí. Perfecto. Y la hacemos forma así de sencillo. Le podéis hacer también, si queréis, doble rebozado. Es decir, lo metemos otra vez al huevo. Mirad, lo voy a hacer para que lo veáis. ¿Vale? Lo metemos al huevo. Ahí. Que pingue bien. Perfecto. Y otra vez al pan rallado. Esto como queráis. Le podéis hacer un rebozado o dos. Perfecto. Y la vamos reservando. Vamos a hacer así con todas. Ya tenemos todas las coquetas preparadas. En total me han salido 20 coquetas. 18 que veis aquí. Y aquí estas dos. ¿Vale? Ahora lo vamos a meter en el congelador una media hora para poderla freír bien. Ahora, un truco. Si no vais a freír todas en el momento. ¿Vale? Yo luego cogeré pues 8 días a que vayamos a freír. Y la sacaré. Y la demás la dejaré que se cogele bien. Una vez que se congene. La saco. La podéis meter en una bolsa de plástico. Y la volvéis a meter al congelador. Y otro día, tan simple, la sacáis y la volvéis a freír. Venga. Vamos al congelador. Ahora, un rato después, tengo en el fuego ya una sartén con aceite de oliva virgen extra. Y ya se está calentando. Las coquetas al final la he tenido entre 3 cuartos de hora y 1 hora. Porque estamos en verano. Si estuviéramos en invierno con media horita. ¿Vale? Cogemos las coquetas y con mucho cuidado las vamos metiendo. Ahí. Y otra por aquí. El fuego más o menos que esté alto. El aceite que esté bien caliente. Y ahora, cuando se dore por un lado, le daremos la vuelta. Venga. Vamos a ir dándole la vuelta. Ahí. Mirad. Poquito a poquito. Con mucho cuidado de no quemaros. Que el aceite está muy fuerte. Venga. Le damos la vuelta a esta. Perfecto. Mirad. Ya estoy con la última tanda. ¿Vale? La sacamos a papel absorbente. Venga. Vamos con esta. Mirad que cacho croquetón. Madrecita. Venga. Ahora vamos a emplatar. Y una vez que hemos acabado de freírlas y las he pasado por un plato con papel absorbente. Aquí las tenemos, chicos. Mirad que cosas más ricas. Venga. Vamos a abrir una para que la veáis. Cogemos la croqueta. Y mirad. Y mirad. Bueno, mirad. Mirad. Qué cosa más rica. Por favor. Mirad. Madrecita, chicos. Ahí lo tenéis. Así que si os ha gustado el vídeo, lo que os digo siempre. Dedito arriba. Suscribiros. Compartidlo por vuestras redes sociales. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.